Ahora vamos a divertirnos. Teorías aparte, etc. Podemos decir que en el episodio este Kylo no pudo porque tenía una bala, un disparo ahí de Chewbacca en todo el pecho, prácticamente y es por eso que a lo mejor sus capacidades no eran tales. Acepto la pelea de Finn y Kylo, porque Finn fue entrenado para luchar contra Jedi. Tenemos que recordar que Luke Skywalker fue un dolor de cabeza por el Imperio pero tanto para cuando fue en la trilogía como más adelante. Entonces fue normal que entrenaran a los soldados al cuerpo-cuerpo y encima está registrado. No me acuerdo. Creo que la novela de... No, novela no. Los cómics de Phasma o algo así. No, no lo he visto, pero sé que... O en... Bueno... El... El soldado Traitor esta que ahora no me acuerdo el nombre era PN190 y algo o algo así. O 1100 y pico. No me acuerdo. Él tenía actitudes de combate cuerpo a cuerpo. Entonces se sabe de sobre que fueron entrenados para luchar contra Jedi. Y entonces puede entender que Finn tuviera ciertas capacidades de cuerpo a cuerpo. Yo no digo manejar la espada láser como el puto dios, pero sí ciertas actitudes. También quitan el mito de que portar una espada láser es complicado. De momento dos personajes de película que no tienen entrenamiento alguno con esta arma no lo han conseguido dominar prácticamente. Al menos la pantalla. Y luego personajes ya en cómics hay un... No sé si catalogarlo como clon. Creo que no es un clon. Creo que ya es de la... Digamos, un humano normal. Que es del imperio. El soldado... No me acuerdo el nombre. Es que estoy leyendo los cómics. No me acuerdo. Y este lleva una espada láser y se ha enfrentado bueno, al Luke después del episodio 4. O sea... A un Luke pobre. Que no tiene penas habilidades. Entonces... Ciertamente esto sí que es cierto. Hay personajes que están utilizando los sables de Luke como si no. Pero ojo que es un concepto que ya existía en tiempos de los Lucas. En principio iban a existir los caballeros potenciulos y imperiales. Lo que serían en este caso la guardia personal de Snow que utilizaban espadas láser. Pero luego no se llevó a la pantalla. Y creo que entiendo bien eso. O eso creo. El antiguo claro, él es muy lioso. Hablar de él llevaría rato. Que por cierto, ahora que hablo del nuevo que era antiguo me dice una cosa del nuevo traeré si no habré ya subido ya el video que seguramente habré subido ya la cronología del canon completo. O sea, es una puta burrada. No comparado con el antiguo canon que tiene 40 años. Pero sí que es una burrada para el tipo que tiene ahora. Así que hay material para darle. Pero bueno, vamos a hablar con la chica, vamos a seguir ligando con ella y acabaremos seguramente ya el episodio. Hey, estás de vuelta. ¿Era la opa un suceso? ¿Era able de neutralizar el divorcio? Mission complete. I wouldn't expect anything less from a man like you. How about that red case? Were you able to grab whatever was inside? I found the case, but there wasn't anything inside. Ridiculous. That's a bit of a setback. We hoped the case might have weapons or tech that could lead us to Black Sun Suppliers. Thanks for trying. I'm sure if there was anything to be found, you would have found it. Looks like we're all done here. It's been a blast, Lieutenant. I hope we get to work together again sometime. I'll be sure to put your name forward the next time I need backup. Sounds good to me. See you later. Bueno, bueno, vamos a coger la llamadica también. Come in, Lieutenant. This is General Garza. A situation has developed with the Senate and I need your help. What can I do to help, sir? Despite my best efforts, three members of the Senate Defense Committee have learned about Havoc Squad's defection and they want to know the specifics. It's an informal inquiry for the time being, but you can bet it won't end there. I hate politics. The Senate represents the people. It's our duty to aid them. That's all well and good, Lieutenant, but every moment we waste on questions is a moment Tavis and his traders have to prepare for us. The Senators have asked that you appear in their office at the Senate Tower immediately to testify in the inquiry. I'm barred from influencing your testimony, but I will remind you that the more information that becomes public, the harder our job becomes. It's my duty to provide accurate information to the Senate. And I would certainly never advise you against keeping the Senate fully informed of our activities, Lieutenant. The Senators are already waiting for you. Hurry back to the Senate Tower and try to get this over with quickly. Garza out. As if we didn't have enough problems already. Well, guys, we're going to take these pantalons to see what we're interested. Nothing valuable and nothing viable. We're going to make the most good. And I think we're going to leave it here. We've been a good time. So, thank you for being here. Thank you for watching all my videos whenever you can. And, it's a pleasure to be here with you. A hug and to be here and It's been all for today. I hope you like it. If you like it, if you like it, share it with your friends on Facebook, WhatsApp, where you can get the link. I also leave the link for you to subscribe and two videos more for you to keep entertaining. Nothing more. Good day.